Tú llegas En días oscuros Llenando así de luz Toda mi vida Me enseñaste a amar Como a nadie más Por ti conocí lo que es cariño Dame ahora la seguridad Ven que tú nunca Te mancharás Recuerda eres mi luz Y me moriría Si oscurecieras mi alegría Si tú no estás Corazón si tú no estás Me moriría De amor si tú te vas Yo no podría Vivir la vida Yo no podría Corazón si tú no estás Estar a tu lado Esos deseos Te doy las estrellas También el cielo Si tú te pases Me acaba la vida Sería un laberinto Que no tiene salida Lo que quiero Es estar a tu lado Si tú no estás Viviría obsesionado En mi mente Tú permaneces Y mi amor por ti Crece y crece Si tú no estás Corazón si tú no estás Me moriría De amor si tú te vas Yo no podría Vivir la vida Yo no podría Corazón si tú no estás Eres toda mi tranquilidad Si es velar consigo al despertar Y si tú no estás Yo la perdería Y por ti sufriera todo el día No te vayas nunca Te lo pido Y por todo en ti lo he construido Bríndame tu amor Junto a tu pasión Y jamás te alejes De mis días Si tú no estás Corazón si tú no estás Me moriría De amor si tú te vas Yo no podría Vivir la vida Yo no podría Corazón si tú no estás Corazón si tú no estás Si no estás Si no estás a mi lado Mi amor perdería Toda mi gran ilusión Sin ti no podría vivir Sacrificando mi amor por ti Imaginando las cosas de los dos Con un gran vacío en mi corazón Me sentiría solo Triste por dentro Ahogado En un gran sufrimiento Si tú no estás Corazón si tú no estás Me moriría De amor si tú te vas Yo no podría Vivir la vida Yo no podría Corazón si tú no estás Si tú no estás Corazón si tú no estás Me moriría De amor si tú te vas Yo no podría Vivir la vida Yo no podría Corazón si tú no estás Corazón si tú no estás